¿Qué pasa con la logística interna? Las situaciones que no estaban en nuestros planes, entonces en lo deportivo quedamos en número uno y en lo económico luchando y remando para ver la posibilidad de cumplir con los compromisos asumidos y recién a partir de ahí poder pensar en algo más grande que sería poder disputar la Liga 1 cuando es un presupuesto totalmente diferente. La ilusión y las ganas están porque hemos trabajado un montón de años para esto, pero hay que ser realistas, la verdad que está muy difícil la cuestión económica. He ido a una reunión a Buenos Aires, estoy en contacto permanente con los clubes que nos intentan convencer como la CLAP, porque esto ya no lo organiza la Federación Argentina del Vóleo, sino que a CLAP se llama. Y bueno, tenemos una próxima reunión el 4 de julio y tenemos un plazo no mayor hasta el 10 de julio para confirmar. ¿De qué lo quieren convencer los otros clubes? Y de que nos sumemos, de que hagamos el esfuerzo, de que jugamos, de que juguemos, perdón. Lo que pasa es que la UNO es otro mundo y la verdad que como en duda, como estamos nosotros, hay muchas instituciones que vienen participando hace bastantes años en la UNO. Los costos son totalmente distintos, entonces en nuestra situación deben haber 4 o 5 instituciones. Solamente 4 de las más grandes ya han salido al mercado, ya tienen sus planteles casi conformados, o que tienen otras aspiraciones, Sudamericanos, Copa Libertadores. Porque la verdad que jugar esta división ya uno empieza a luchar por esos nuevos sueños, por así decirlo. Entonces la preocupación en el país, además, obviamente tiene que ver mucho la economía, es que se queden sin equipo para poder jugar. Ahora, en el caso de ustedes, que me hablás de un panorama negro, porque económicamente, si no se puede, no se puede. ¿Qué pasaría en el supuesto caso de no poder participar? ¿A dónde estarían jugando ustedes? Y si nosotros no recibimos el apoyo necesario para poder jugar, ya sea del gobierno, de la parte privada, como nuestros recursos propios que vamos generando. Que en realidad en todo este tiempo lo que hemos ido generando ha sido para ir tapando baches, no para ahorrar y para lo que viene. Si no llegan, no podemos tener la oportunidad de jugar, va a pasar lo mismo que Jujuy Vole, como el año pasado. Que ellos salieron campeones de la A2, y la temporada siguiente jugaron de nuevo la A2, que bueno, ahí jugaron la final con nosotros. Así que pasaría lo mismo, si nosotros no jugamos, damos de vuelta un paso atrás, en vez de dar ese paso adelante, que nos costó durante tantos años, así que será eso. Y bueno, no todas las instituciones superan, por así decirlo, es el momento de dar un paso atrás. Muchos se desaniman, algunas personas que apostaron quizás hacen un paso al costado. La verdad que va a ser difícil las dos cosas, jugarla y no jugarla. Porque si no la jugamos, tenemos que ver, es como le decía a mis amigos dirigentes, las cartas, se terminó el partido con el rumi, hay que juntarlas, barajar y dar de nuevo.